La Palabra de Dios La Palabra de Dios Los ángeles no pueden decir Dios me ha perdonado Por eso es que nosotros lo hacemos No estamos aquí porque nos de Oh bien Gracias Por eso es que nosotros podemos decir que los ángeles no pueden decir esto Yo estaba perdido y Cristo me dio Porque los ángeles que pecaron A esos no les dio oportunidad Porque ellos ya conocían el cielo Van para abajo Unos encerrados en prisiones de oscuridad Dios nos dio la chance a nosotros Porque no conocemos allá arriba Por eso el que es Perdonado por Cristo Alaba a Dios Porque lo han sacado del infierno Y le han dado la oportunidad De conocer ese hermoso lugar Por eso es que Algunos hasta lloran Cuando están cantando Y la gente dice Que están locos No estamos locos Locos estábamos antes Ahora no Ahora está más que cuernos Ahora tiene la vida de Dios en usted Igual que estas personas Personas como estas Que recibieron a Jesús 67 personas para Cristo Ganados por Perdón Por 30 personas que fueron Ganadoras de alma En la colonia Popotlán 2 y 1 ¿Es así? Sí porque generalmente los órdenes son así 1 y 2 ¿verdad? En la colonia Popotlán 2 y 1 Fueron 67 personas para Cristo Que también van a glorificar al Señor No se alegra usted Sí hermano Y los ángeles dicen ¿Cómo nos gustaría que nosotros Nos dieran la oportunidad De ir a predicar? No, 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 no No se les van a dar por una razón Porque esos son capaces Que si uno de ellos Que venga aquí La gente hasta le hace Altares No, ustedes no Callados Que lo hagan ellos Y no lo hacemos Nos metimos en problemas Con que ni siquiera Ha venido uno por ahí Algún disfrazado Llegó allá por Whatsapp Y le hicieron una Su fiesta patronal A San Miguel Arcángel ¿Ah? ¿Qué tal? Si se vienen todos A los ángeles caídos Son los que se han encargado De hacer esa cosa Pero usted que es hijo de Dios Glorifica el nombre de Dios De verdad Dele gloria a Jesús Buscamos ahí en Lucas Lucas de verdad Gloria a Dios Lucas capítulo 12 Y como ya conocen Pues bien Bueno ya dimos este anuncio Allá hubo fiesta en los cielos Gracias Lucas capítulo 12 De versículos 35 Hasta el 40 Vamos a compartir esto Que es la parte de las parábolas Que Dios habló Agradecemos A la iglesia del tabernáculo De Whatsapp Si Lucas 12 Lucas 12 1-2 No estoy probando sonido Es Lucas 12 1-2 ¿Estamos bien? Del 35 Dijimos hasta que versículo Hasta el 40 Y antes de dar Esta declaración Dije que daba gracias A la iglesia del tabernáculo Bautiza de aquí De la localidad Y a su pastor Nuestro hermano Julio Y a su esposa Y a la familia Y a ustedes desde luego Por permitirme ya Por no se cuantas veces Compartir la vida Son tantas veces Pero No se vayan a aburrir de mi Porque allá arriba Nos vamos a ver Más vale que no Nos cansemos Allá van a ver al hermano Allá van a ver al hermano Así Claro que esto Allá me van a ver peludo Porque allá El proceso del envejecimiento Se retrocede Ya no Porque allá no es relación El pecado los envejece Pero como no habrá pecado A Dios vejece No habrá vejez No habrá ¿Quién sabía eso? Cuando estaba pequeño En la iglesia Cantábamos No habrá vejez Y cada vez que lo cantábamos Con ganas Los niños Imagínense Los ancianos lloraban En la iglesia Porque cantábamos Y decíamos Es como Es que es una nota muy alta Dice No habrá vejez No habrá vejez Cuando estemos Con mi Salvador Al llegar al lugar Dice Oh nos van a dar La bienvenida Y cuando lo cantábamos Los niños Los ancianos Lloraban Y decíamos No habrá vejez No habrá vejez No habrá vejez Cuando estemos conmigo Con mi salvador Porque saben Porque saben Que los ancianos Lloran Porque la vejez Es dolor Para el cuerpo Se tiembla De miedo Ante los problemas Y el anciano Desea Estar en la presencia De Dios Y cuando lo grita Se puede imaginar Un montón de negritos Gritando No habrá vejez Y esto se puede Porque cantan eso Porque algún día También nosotros Tomaríamos Y ahora Lo canto con más ganas Porque ya tengo más ganas Bien Buscamos Lucas 12 Para que despertara un ratito Lucas 12 35 Hasta el 40 Leamos entonces Todos en español Por favor Estén ceñidos Vuestros lomos Y vuestras lámparas Encendidas Y vosotros Sed semejantes A hombres Que aguardan A que su señor Regrese de las bodas Para que cuando llegue Y llame Le abran enseguida Bienaventurados Aquellos siervos A los cuales Su señor Cuando venga Ayer Velando De cierto Digo que se ceñirá Y hará Que se sienten A la mesa Y vendrá A servirles Y aunque venga A la segunda vigilia Y aunque venga A la tercera vigilia Si los hallare así Bienaventurados Son aquellos siervos Pero sabe de esto Que si supiese El padre de familia A que hora El ladrón Había de venir Velaría ciertamente Y no dejaría Minar su casa Vosotros pues También Estad preparados Porque a la hora Que no penséis El hijo del hombre Vendrá Oramos al señor Padre nuestro Tus palabras Son fieles Y tus juicios Son justos En ti nos apoyamos Como en otras ocasiones Lo hemos hecho Y esas veces Que lo hicimos Nunca salimos Avergonzados Por eso De la misma manera Confiado en tu fidelidad Y esperando En el cumplimiento De tus promesas Nos apoyamos en ti Para que esta palabra Fiel como es Y verdadera Pueda hacer La obra Que tú has decidido Que haga En el corazón De aquel Que pone Toda la atención Para poder Disfrutar de ella Para poder comer de ella Para poder ser Consolado por ella Para ser exhortado Para ser edificado Por esta palabra Que tuya es Ayúdanos señor Yo me despojo De cualquier Humana habilidad Adquirida Para poder desarrollar esto Y me apego Únicamente Y suplico señor La gracia Del Espíritu Santo Con nosotros Y particularmente En mi vida Para que pueda El oyente ser Lleno de ti Aunque no sé Si con mi Condición de humano Pueda agradarle Por eso señor Puedo en esta tarde Confiadamente Suplicarte Y estar seguro Que tú así lo harás Por amor de tu nombre Y por la fidelidad De tu palabra Y por amor a aquel Que no te ha conocido Gracias Jesús Amén Y amén Su asiento La espera Por los siguientes 40 minutos Estamos aquí Es fácil A mi no se me hace difícil Por la costumbre De estar dando clase En el colegio Son dos horas y media Pero hay chance Para discutir Pero aquí no hay chance Para discutir Si pueden hacerme Preguntas Si lo quieren No vaya a considerar Que es una Falta de educación O de manera impropia Al dirigirse A este que está hablando Para hacer una consulta Referida a lo que estoy tocando Porque vamos A la palabra de Dios En el tabernáculo Se nos enseñó A trazar la palabra Con un nivel de responsabilidad Tan grande Que tengamos Absoluto control De lo que decimos Y la responsabilidad Asumamos Por lo que decimos Porque edificamos Al pueblo Porque exhortamos A la vida Hace que cambien Y porque el Espíritu Santo Consuela A cada uno De los que pueden oír En esta ocasión Es parte de las mismas Enseñanzas Que el Señor tomó Para hablarles De temas importantes Para el pueblo De los judíos Los discípulos Estaban ahí Luego que también Una multitud Se había puesto Con la intención De escuchar La gente Se agolpan Se amotinan Cuando hay La oportunidad De querer escuchar Algo nuevo Pero al Señor Nunca lo sorprendieron Las multitudes No, él sabía Que no se puede fiar De las multitudes Él no tuvo Pasión Por las multitudes Como alguien dice Por ahí Él tuvo compasión Por las multitudes Que es distinto La palabra pasión Es sencillamente Un hervor Un sentimiento Manifestado Por diferentes Situaciones Y espacios Pero la compasión Es proveniente Es sufrir Junto al otro Eso es distinto Aunque nuestro Señor Mostró siempre Compasión por las multitudes Él no se dejó Y no creyó Los conceptos Que las gentes Tenían de él Le bastó a sí mismo Por ser quien es Para poder Con esa firmeza Hablarles a esa gente Que no sabían Ni que querían Cuando alguien Está bien consciente De lo que es De sus errores O de sus fortalezas Perfectamente Puede transmitirlas El Señor No tiene ninguna debilidad Él es fuerte Y de sus fortalezas Nos da En nuestras debilidades A los discípulos Les hablaba Como en esta ocasión En un referido Parabolical Y dice así Lo que tenemos Observe Que ocupó Lo que ellos Ya tenían de común Uso Como es El vestirse Para Servir Y le dice Lo que usted le dio conmigo Estén ceñidos Como le dijo a ellos Bien Vamos a hacer Un aporte cultural Porque parte de lo que Un predicador bautista Hace es Hacer aportaciones En cuanto a lo cultural De la nación hebrea No porque queramos Congraciarnos con ellos No Es para que se pueda Comprender De manera Más fácil Lo que nuestro Señor Da a gente Como nosotros Que somos occidentales Para nosotros Observe Este pequeño detalle Que es para usted El lomo Ahora voy a hacer La misma pregunta Para ustedes Que es el lomo Pueden indicarme Donde los salvajes Salvadoreños Decimos que está El lomo Los demás No saben No 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 Pero el Señor Por los puntos comparativos en los que nos referimos Decimos, lomo de batea Así es Cuando expresamos bien, pero si no decimos muy nosotros Este tiene Lomo de batea Así decimos aquí o no Pero no es eso Dije que iba a ser un aporte cultural Por lo que tenemos Para que quede clarificado lo que tenemos Él dice, estén ceñidos Y hace el referido a un siervo A un servidor Que se prepara Para servir Su indumentaria Su vestidura Como en esa época no teníamos como en esta ocasión Pantalones Ocupaban siempre la manera de Afirmar su cintura para cargas O Como decimos aquí Fíjense bien, este es esto, lo hice Es un lenguaje no verbal Pero se entiende ¿Qué es esto? Diga, dígalo, dígalo español Dígalo español Ah, muy bien Es que está era suéter Cuando le dice si era suéter Ahora cuando dice esto Evidentemente que está refiriendo A una manga cortada con bota ¿Cómo estás? Así es ¿Qué será eso? Dice esto Y para que visualmente no se malentendiera Refiriéndome al mismo acto Lo hice por partes ¿Entendimos claros? Eso es Fajarse en cierta manera Y este se remangó Porque se va ¿Qué dice? A fajar Para nosotros fajarnos En El Salvador es Pelearse con otra persona Pero para una persona aquí A una persona oriental Fajarse es Ceñirse Y se apretaban bien No tenían los cinturones Que ahora tenemos Es más Nuestros cinturones Parecen lingas Lingas es una palabra Netamente portuguesa Para referirse a un lazo ¿Qué va? Y se lo apretan bien Entonces ellos se daban No sé cuántas vueltas Y se Fajaban Lo usan como una faja ¿Entienden? Se preparaban Y está enseñado ¿Qué? Vuestros lomos Porque el servidor Ocupaban los vestidos Así como les dije Un solo Una sola pieza El del varón Era un poquito más corto El de la hermanita Pues era un poquito más largo Con diferentes colores Y cosas así Pero ambos tenían Algo para sujetar Porque las mujeres También cargaban Las que cargaban el agua Eran mujeres De donde puede entender Que cuando Jesús Le dijo a alguien Mira Donde veas Que va un hombre Cargando el cántaro Ahí es Porque los hombres No cargaban agua En cántaro Era exclusividad De la mujer Y por eso era raro Ver a un hombre Cargando un cántaro ¿Ey donde es? Es fácil Mira aquel hombre Que va cargando agua Para nosotros no Ya sabemos Que aquí en el Salvador Tenemos que andar Cargando agua Porque el anda No nos la sirve De manera regular Y le dice Y le dice Que a ellos Estén ceñidos Vuestros ¿Cómo dice? Leamos otra vez Leamos hermano Ahora si Estén ceñidos Vuestros lomos Y vuestras lámparas Encendidas Muy bien Si les ocupa De que la lámpara Estén encendidas Es porque Iban a estar sirviendo De noche Nadie tiene La lámpara Encendida De día A menos que el lugar Donde está Sea oscuro Pero podemos ver Que era de noche Por lo que está diciendo Si viene a la cuarta Si viene a la segunda O tercera Vigilia Y las vigilias Se contaban De acuerdo a los judíos Desde las seis de la tarde Hasta las seis de la mañana Del siguiente día En trozos de tiempo De tres horas De seis a nueve De la noche Primera vigilia De nueve a las doce La segunda De doce a tres de la mañana La tercera Y tres de la mañana Hasta las seis La cuarta vigilia Se está diciendo Que son servidores Para la noche Pero como ven en este caso Dice ya pasada La medianoche La segunda O la tercera vigilia Les está diciendo Ustedes Estén preparados Les dice A ellos A los discípulos A los que estaban oyendo Porque estaban los discípulos Y la gente De la multitud Que estaban ahí En esa parábola Les está queriendo Y les dice El hijo del hombre Vendrá Y les pone El punto comparativo De un hombre Que viene de las bodas Así dice No le habían entendido Ellos No la entendían A tal grado Que Pedro Tuvo que preguntarle En el siguiente título De párrafo Que usted Va a encontrar Por ahí Porque Pedro No entendió Pedro no entendía Pero después Tan claro Lo entendió Que a nosotros Nos dio una referencia Para que también Para que también Estemos preparados Y listos Les dice A estas personas Estén Vuestros lomos Enseñidos Y vuestras lámparas Encendidas Y vosotros Sed como Le dijo A ellos Diga hermano Español Semejantes a hombres Que aguardan A que su señor Regrese De las bodas Para que cuando Llegue y llame Le abran Enseguida Se queda viendo Pedro Medio lo entendía Y se queda Bueno ¿Quiénes somos? ¿Somos de los Los que vienen Con él a las bodas? ¿O somos de los Que están aquí? Porque evidentemente Hay dos Tiempos Habla del señor Que ya viene casado Israel Sigue esperando Al Mesías Por lo tanto No va a participar De la boda Si lo esperan En esas condiciones Usted ya no Usted ya recibió A Jesús Como señor y salvador Usted formará Parte de que De las bodas Del cordero Que se da En los cielos La fiesta De las bodas En la tierra Para recompensar De cierta manera A Israel Todavía se quedaban ahí Todavía no entendemos No entendían Por una razón Porque su intención No era entender Sino satisfacer La curiosidad Y si usted vino A esta ocasión Únicamente para satisfacer La curiosidad Se va a ir de la misma manera Curioso Pero si vino Para ser lleno Por el Espíritu Santo Lo más probable Es que si es sincero Así sea Dios lo va a llenar Como con su palabra Para que quede Clarificada la cosa Y le dice Sean semejantes A siervos A servidores Que están esperando A que su señor Regrese Para abrirle la puerta Y con la lámpara Encendida Porque una cosa Es tener lámpara Y otra cosa Es tenerla Encendida Pongan atención Les va a ayudar Como me ayudó ¿Acaso no dice La Biblia Que la lámpara Es la palabra De Dios? ¿Dónde dice eso? Lámpara Es a mis pies Tu palabra Ajá Correcto Hay gente Que puede tener lámpara Pero si no tiene aceite Eso es por gusto Para que se entienda La Biblia Necesita Al aceite Lo que se tipifica Con el Espíritu Santo Nosotros sin Cristo Teníamos la Biblia Hasta la vendían Si se la robaba Alguien Se ha descuidado Veníte Vendré esta Biblia Dos pesos Porque no tenía Algo que le ayudara Que le iluminara A comprender Para Porque eso no se necesita La revelación ya está Pero si no tiene una luz En la oscuridad No se ve ¿Quién ha leído Un libro en la oscuridad Sin luz? Es imposible ¿Cuánta gente Tiene la Biblia? Hasta la hacen La fabrican En diversas versiones Pero como está En la oscuridad De su alma No la van a entender Que se necesita Una lucecita Así es Vean cuánta oscuridad Hay por todos lados Esta gente Digo No hacen un examen De las escrituras Y por lo tanto Quedan igual Quedaron Ciegos Quedamos A oscuras Dios le dice A estas personas Porque Jesús es Dios Se los dice Sean como ellos Pero Pedro se quedó Más despacio No le estás diciendo A nosotros O lo dices Por las multitudes Porque ya más o menos Le iba entendiendo Señor ¿Acaso me estás diciendo Que tengo que renovar Mi fe? De cierta manera Si Porque por lo que veo No lo estás haciendo No están como Siervos vigilantes Ya sabes que Al vigilante Se le pone ¿Para qué? Para que esté siempre Con los ojos Con los ojos Abiertos Eso indica Que está pendiente De que cualquier cosa pase Imagínense que pongamos Aquí un vigilante Y alguien viene Y dice Vamos Con seguridad Vámonos Porque allá está el hermano Cuidando Cuando viene Está dormido Se mete cualquiera ¿Sí o no? Cuando trabajaba Para cierta empresa Alguien tuvo esta picardía Observe Estaba Sentada Sobre El sillón Reclinada Frente al computador Sus lentes Y se veía Que estaba así Cualquiera que pasaba Veía que estaba Pendiente Pero soy muy curioso Pasé Y vi la puerta abierta Y vi que estaba Y no parpadeaba ¿Qué será eso? Ella es una Bueno, ella es de San Miguel La señora esta Pero estaba así Cuando oye ¿Por qué no parpadea? Mira que picardía Estaba a media luz En la oficina Frente al computador Que le daba Un poquitito de luz Aquí Y yo veía Que estaban Los ojos fijos ¿Se estará muerta o qué? Porque no parpadea Pero voy de curioso En los lentes Tenía La silueta De un ojo abierto Pero estaba Dormida Y esta señora A saber a cuánto Se habrá bajado así En el Salvador Decir bajado es Que le habrá Engañado Esto es robar O no O no es de robar Porque aparentemente Estaba vigilando Pero no Tenía los ojos así Aparentemente Por la figura Que tenía pegada Digo esta señora Esa broma se hace Cuando uno está pequeño Pero ya señora Como de cincuenta Y tantos años Que definitivamente Estaba cansada Por tanto trabajo Pero aparentaba Que estaba despierta Como la iglesia De ahora Aparenta Que está despierta Pero se ha pegado Ojos Y está dormida Y Dios llama A que esté Diga Con los ojos abiertos Pero no porque está muerto Porque hay los muertos Que también lo tienen así Están fijos Richie Ray Bobby Cruz Cantantes De la farándula externa Una vez convertidos Al evangelio Llenaron De cánticos espirituales Y uno de ellos Hablaba a la ciudad De Nueva York Que le decían Como ahora La ciudad de la manzana La ciudad Que nunca duerme Los horarios De trabajo Son constantes Y ahí Rotativos Como están Esa ciudad Siempre está iluminada De día Por las luces naturales Del sol Y de noche Por las artificiales Por eso se dice Nueva York Nunca duerme Viene Richie Ray Bobby Cruz En sus cánticos Decían Dicen que estás Despierta Pero dormida estás Te llaman la manzana Pero pudriéndote estás Y llamaba Nueva York Despierta Y decían Dicen que estás Despierta Pero dormida estás Nueva York Despierta Y empezaban ellos Con sus timbales Eran excelentes Músicos Diciéndole Te llamas la ciudad De la manzana Pero estás Podrida Eres atractiva Pero estás muerta Acaso no Muchas veces Procuramos nosotros Hacer atractivo El culto Decimos Hermanos Si el atractivo Principal De todo culto Es aquel Que es Más digno De admirar Porque solo es Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Y príncipe de paz Nuestro Señor Jesucristo Él es digno De admirar A Él Venimos a ver No hay otro tipo De cosas Que aparentan Que la gente Dice Llamen Quieren que la iglesia Este despierta Dicen Llamen a Ricardo Que este grita Así me dijeron una vez O al pastor Daniel Quintanilla Porque este Lo va a despertar Me dijeron Gallo ¿O no? No importa Verdad que al gallo No importa Que cante bien ¿Qué es lo que quieren? Que lo despierte Hay de tonos desafinados No importa Pero el gallo Es para que te despierte ¿O no es así? Me parece que los mexicanos Así dicen todavía Cuando alguien va A llevarle serenata ¿Cómo dicen ellos? Le vamos a llevar Eso Mire son expresiones Muy nuestras Neologismos En frases U oraciones Que tomamos Para referirnos a algo Estamos aquí Y le dice a ellos Ustedes Sean semejantes A siervos Que cuando llega Su señor No importa la hora Porque por eso Es su señor Imagínense que le dice El patrón a usted Mira voy a llegar Y cuando va a venir ¿Y a qué hora? Eso es lo que menos Te importa Te pago Para que estés De vigilante O como cuando Su hijo se va Cuando se quere Y su hija Le dice Mamá ¿Y a qué hora Vas a venir? ¿Por qué tanto interés De repente? No decime ¿A qué hora? No nada ¿Qué vas a hacer? Mira ya se rieron ustedes ¿Por qué? Y ya le sembró La duda A la mamá O él le dice A la señora ¿Por dónde venís? ¿Para qué? ¿Por qué me estás Preguntando ¿Por dónde voy? ¿Qué vas a hacer En los siguientes Veinte minutos? No, ya voy a llegar No, decime ¿Por dónde venís? ¿Para qué? Entonces hace Que la señora Pague un taxi Para que se venga Más rápido Llego en veinte minutos Y alquila un taxi Llega en tres Y mira Ay mujer ¿Y qué trajiste? No, si me lo gasté En el taxi Porque me sembraste La duda Ahora nos vamos A pelear ¿Se fijan? Entonces Esto no le podían Decir al señor ¿A qué hora vas a venir? Y yo vengo A la hora que me da la gana Porque para eso Soy el señor ¿O no hermanos? Y hay gente Que dice No hermanos Vamos Y le voy a declarar De acuerdo a la Biblia Que en el año 1914 Viene el señor 101 años Han pasado De semejante mentira Porque si el señor Hubiera venido En 1914 Usted y yo No nos hubiésemos salvado Porque ninguno Porque ninguno de los que Está aquí Tiene 101 años ¿De qué? Usted sabe A qué me refiero Siempre se la calan Conmigo Porque para eso Estudio la palabra Hora de Dios En 1870 y tanto Dijo Guillermo Miller Con los adventistas Dios por eso Es el señor Y nunca le va a decir A qué horas Amén Pero tanto Se la han inventado Con tal de que De retener a las personas Hermano Es una falacia La gente no viene Porque yo lo retenga Usted es plenamente libre Porque Cristo lo hizo libre Viene por agradecimiento Al señor De la gloria a Dios Si es que eso es cierto Si no pues Ahí guárdense las manos Y les está diciendo Puedo venir A la segunda vigilia O sea De las 12 de la noche Más allá En otras palabras Como que lo entendió En el siguiente párrafo Aquel siervo malo Como el señor Se tardó en venir Dice que comenzó A maltratar A los A los servidores Y lo habían puesto Para que les ayudara Porque eran siervos No de él Sino del patrón Que les estaba pagando Vivía en la casa Pero la casa No era del siervo La casa es del dueño ¿O no? ¿Aló? Te he puesto Para que la cuides A nosotros como pastores Nos dio el señor La oportunidad De cuidar esta Su casa Su familia Pero no es nuestra Lo que tenemos Es del señor Amén amados No podemos maltratarlo Lo único que así Es que le predicamos La palabra Porque si se siente mal Ella misma lo cura Ella misma lo sana Porque decirlo De un tono muy raro Se siente así Ella misma Le da la capacidad De salir sano ¿Estamos bien? Por eso Le está diciendo A esta gente Ustedes sean como ellos ¿Cómo están? Preparados Si viene a las 3 de la mañana Será cosa de él Para eso me paga Hermanos Si a usted le pagan Disculpe Es que están Están metidos En el sermón Que con él le ha agarrado Hermano Están metidos en esto Hermano Si a usted le pagan Un mil dólares Digamos Hipotéticamente Aunque sé que le pagan Tres mil ¿Verdad? Ah cállate No vaya a ser Peligroso en el Salvador Hipotético Eso es un caso hipotético Si le pagan Un mil dólares Mensuales Y le dicen Mire por hacer este trabajo Y de repente Ya no hay más material ¿Y qué culpa? Si no hay Y yo estoy ganando aquí Por contrato Se enoja Si no trabaja Durante un mes Igual Porque a mí me van a pagar Mil pesos Trabaje O no trabaje Los mil Los tiene seguros Así que El servidor Debía estar Ceñido Y con la lámpara Encendida Porque no sabía Pero de todas maneras Ya estaba pagado Y usted y yo Debemos hacerlo Porque ya estamos pagados No le entendieron No le han agarrado Y usted y yo Como siervos Debemos estar siempre listos ¿Por qué? Porque ya estamos pagados ¿O no están pagados? Les hago la invitación Entonces pues Levanten la mano A los que ya están pagados Por Cristo Jesús Entonces ¿Dónde está La faja? Pues Ahora viene Mi otra pregunta Hermanos Cuando uno No se afianza Bien la ropa Puede quedar Avergonzado En la calle Aquí vamos ¿Por qué se le dice Al muchacho Amárrate Las cintas En el salvador Cinta es En los que en otra parte Le llaman agujeta O cordones Para sujetarse Los zapatos Porque sé que Lo están grabando Así es Si se deja Las cintas Sueltas ¿Qué podría pasar? Hermano Que me está viendo Todos me están viendo Pero particularmente Él ¿Qué podría pasar Si esta persona Camina? Puede caerse Puede caerse ¿Qué es más fácil? ¿Qué cuesta menos? ¿Amarrarse las cintas O un golpe? Amarrarse las cintas Ahora Si imagínense Nosotros los varones Que usamos Pantalón Y ya tenemos Abundante bendición Del Señor Que notoriamente Puede expresarse Pasones Y yo me pongo El pantalón Hasta aquí Sin cincho Porque esta es la cintura ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se puede Correr y trabajar? No ¿Por qué no se puede? Porque el pantalón Puede Bajarse Y quedar hasta aquí Y ya no Ya no Ya no puedo moverme Porque esta Bajo Por eso siempre que Tiene que estar Diga bien Ceñido Bien ceñido Bien apretado Bien fajado No hay excusa Yo estoy en El Salvador Desde hace varios años Tengo 48 Y como crecí en lugar de pobreza Yo recuerdo que las personas Allá en Oriente Cuando no tenían cincho Se ponían pita Pita es un pedazo De De Escal Una cuerda Y las hermanas Cuando no tenían Para comprar Un buen elástico En orden Iban a la tienda Y compraban Ule Negro ¿Quién se acuerda Que las tiendas De antes Así tenían Unas grandes Mechas largas Que parecían Mechas De 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 Mortero Pero no Era ule ¿Y para qué Para qué Compran ule Y es de ule De llanta ¿Se acuerdan Ustedes que así Tenían Oh bueno Ustedes son ricos Pero ese que A mí dígame Yolanda Desirré Pues te Desiré Estamos aquí Y compraban ¿Para qué? Si se le reventaba Le decía otro nudo Y todo ¿Cómo hacemos aquí? Así Fruncido ¿Entiende? ¿Cuál es la idea? Que no se le caiga El fustán Cuando usaban Fustán ¿Quién sabe? ¿Cuál es la idea? No quedar avergonzado ¿Quién ha usado Pantalón sin cincho? ¿Y cómo se siente? Inseguro Peligroso Se baja muy rápido ¿Qué entendieron ustedes? No lo sé ¿Se puede bajar o no? Y puede caerse Ahora puede entender ¿Por qué la iglesia El Señor muchas veces No quiere servir? El servidor Que tiene floja la ropa Puede caerse Hermano Véngase Olvidé el cincho Hermano Barone ¿A quiénes Se nos ha olvidado El cincho? No, no, no Hermano Usted nunca se le ha olvidado El cincho Levanten la mano Para consolarnos Todos los que estamos aquí Se nos ha olvidado Y de repente Hermano Vino ese cincho Tengo otro pantalón Igual tengo en la casa Este así es Y no sentimos confianza Porque cuando uno Quiere agarrar una pesada Carga ¿Qué necesita? A ver hermanos Varones Varones Nunca fueron Al gimnasio Si verdad ¿Qué necesita uno? Una faja ¿Para qué? Para poder Soportar Y después que se quita la faja Cosas así Dice ¿Por qué no puedes con esta carga? Porque no está bien fajado ¿Por qué el creyente no puede? Porque no está listo No está ceñido ¿Estamos bien amados? De repente Mire ese varón Ese varón Que está ahí Es bien ceñido Y yo lo conocía Que no era ceñido Ceñido De los calcetines Tal vez le digo Ese es más bolo Que otra cosa Que todas las navidades Caía Hermano Estoy aquí Como un aguacate Maduro Y la iglesia Era tan dura Que me dice No con este No puedes confiar Miren hermano Vengan Vamos a hacer algo Con este hermano Él no puede Pero él está arrepentido No ese es arrepentimiento De bolo No hermano Miren Si nosotros Permitimos que este hermano Venga Y le damos Algo que hacer Algo Ya van a ver La familia de él Se va a firmar Y le digo Mira fulano Vení ¿Te querés quedar aquí? Si hermano Eramos apostólicos Y sabes que la iglesia apostólica Recia hermano En ese sentido Vas a comenzar aquí De verdad hermano Si Entró Ese fulano Empezó a enamorarse De Dios Todos estábamos pensando Que el siguiente 24 Como en esta época Ya faltan un par de días Ya iba a caer Mirame Si querés que Caiga fulano No, no, no Tranquilo Ya la va agarrando Se fue afirmando Afirmando Metiéndose más Enamorándose con el Señor A los primeros veces Ese hombre Cada vez que predicaba El pastor No paraba de llorar Un hombre alto Con cara de Cherokee Grande Mechudo Y cuando predicaba El hermano Ese hombre lloraba Y decía Yo no sé si llora Por verdadero arrepentimiento O remordimiento O lo que sea Pero aquí está Y está Tratando de afirmarse Se afirmó Creció tanto Lo hicieron diácono En la congregación Después fue uno De los obispos Y es uno De los Es el abuelo Ya está en la presencia De Dios Pero es abuelo De uno de los Servidores del tabernáculo Central Que tiene un ministerio Ahí está Se ha hecho famoso El muchacho Que tal si le negamos La oportunidad No tuviéramos A esa familia Y a este muchacho Que ahora sirve En el tabernáculo Pero como Le dijimos Que se ciñera Que se mantuviera firme Hermanas Si ustedes salen A la carrera Sin fajarse bien Que puede pasar Se le cae la ropa Que horrible Me dice Pastor ya no voy a servir ¿Por qué? Ya no quiero el uniforme El uniforme Se porta siempre ¿O no? Es que lo tengo amarillo Eso dice Que lo ha usado bastante ¿O no? Se nos ponen Las camisas amarillas Hermanos Levanten la mano Los que hemos servido Y los que sirven ¿Cómo siente Cuando la camisa Se me está poniendo Como dice Amarilla Úsela Eso indica Que la está usando ¿Hay quien no la tiene Guardadita? Allá en la parte De allá Donde estamos Estoy pastoreando Viene uno Que se enojó Se enojó Conmigo Con nosotros Se agarra Como que yo le dé La oportunidad Y sabe que Dice Pues ya no sirvo Agarró el uniforme Y lo fue a tirar Al río De Guazapa Nos fue a tirar Al río Estaba Mal de la cabeza El hermano Y me dice Mire pastor Fulano Tiró el uniforme Anda a traerlo Vayan a traerlo El que es el uniforme Las dos cosas Y lo traen Que yo no Que ya no voy A servir Y cuando Te mandamos Vos solo Vayan a traerlo Y lo van traiendo Con la cara Así ¿Qué te pasó? Le digo Tanto que te costó El uniforme Tan bonito Que te veías Y mira Tirarlo Solo porque Te peleaste Con tu esposa Porque se había peleado Con la esposa De él Y la señora Le dijo Si el pastor Supiera lo que sos Gran hipócrita Es cierto Era un gran hipócrita Es cierto Ahora dígame ¿Quién no? Entonces No te voy a aceptar La renuncia Y no te la acepto Así que No sé cómo vas a hacer Este uniforme Está mojado Pero aquí en la tarde Está sirviendo Y se fue Pero lloraba Yo no estaba llorando Por lo que lo regañé O no sé Pero se fue Bravo Después me dejaron Una persona brava Una persona violenta Porque este tipo Era violento Y a mí no me podía pegar Pero todos los hermanos Le decía Y este tipo Era loco No de verdad Le estoy diciendo No estaba bien Lo van a traer Los hermanos Y en la tarde Ya estaba Mi pastor Ahora sí No ahorita Ya te pusiste De acuerdo Con la esposa ¿No? El otro También me dejó Tirado El ¿Cómo se llama? El uniforme Y le digo Fulano Dice que no va a venir ¿Y por qué no va a venir? ¿Qué caso se manda solo? Tiene un señor Por eso aceptó Jesús Como señor ¿O no? ¿O no hermanos? ¿Es así o no es así? ¿Qué pasó? Que hay problemas Lo llamamos Venga ¿Qué pasó aquí? La señora y los niños ¿Qué pasó? Sentaditos Este y este y este Bien Venga fulano Aquí tiene Ha estado sirviendo demasiado No se ha tomado el tiempo De revisar a su familia Usted está con todos nosotros Pero esta vez ya se cansó Se cansa o no se cansa de servir Levanta la mano los que se han cansado Pero de verdad cansado No pastores Hablemos hombre Aquí tiene Váyase ahorita Así como están con su familia Se van a ir a comer Un buen almuerzo Y un buen sorbete Y se van a pasear Y no venimos al culto en la tarde Si les queda tiempo Se vienen Pero ahorita me interesa su familia Vayan a comer Y después se toman un buen sorbete De verdad pastor Vaya aquí están Se fueron Y en la tarde ya venían todos juntos Bien tilinta Ella bien planchadita de su ropa Y él venía bien cabal La señora parecía Como que era de esas sargentonas Tipo mexicano Porque la falda se la subía hasta aquí Venía así la señora Caminaba con su viejo Y los hipotillos Así se hace El Señor es Señor de nosotros Y tenemos que estar Diga siempre Siempre preparados Que tal si ya no voy a servir Ah porque se ve bien Un burro menos Un olote más No, no Yo no dije eso No, no dije eso Me interesó Porque el Señor está interesado En que usted y yo Estemos siempre preparados Diga siempre preparados El contexto de estas cosas Tiene un punto aplicativo Para la segunda venida del Señor Conceptos netamente doctrinales Y teológicos Que no estoy aquí autorizado Para hacerlo Porque el que imparte la doctrina Es su pastor Aunque podemos hacerlo Fuimos compañeros En el colegio de teología El Señor le dice a estas personas Ustedes estén así Ceñidos los lomos Preparados Para cuando venga Y Pedro que le entiende El Señor le dice Yo sé que es ceñirse Esto fue ya por el año 30 En el año 33 Meses después Después que Jesús resucitó ¿Se acuerdan que Pedro dijo? Me voy a pescar ¿Se acuerdan ustedes? Y lo acompañaron otros Y cuando estaba en el mero puesto Allá arriba En el mero lugar Le pasó esto Como él había abandonado al Señor Dice que se había quitado la ropa Y no le dio vergüenza Delante de todos Hasta que supo Que quien andaba ahí Era el Señor ¿Sabe qué hizo? Hizo al revés las cosas Nosotros para bañarnos Nos quitamos la ropa ¿Sí o no? Pero Pedro no Se bajó bien la ropa Y se tiró al agua Porque dice la Biblia Se había despojado de ella Él sabía que es Quedarse Sin ceñirse Y 30 años después Allá cuando escribe Su epístola Allá en el 1 Pedro Capítulo 1 Versículo 13 Eso lo va a buscar en su casa Ya no hay tiempo Le dice Estén ceñidos Le dice a la gente Los lomos de vuestro entendimiento Sed sobrios y velados Y estad pendientes de todo No se conformen al mundo Lo dice un hombre Que ya después de 30 y tantos años Después de haber sentido el dolor De haberse quitado la ropa En otras palabras De estar no preparado Dice Ustedes no lo hagan hermanos Lo está diciendo en una época Cuando Nerón perseguía la iglesia Cuando era difícil Ser un verdadero creyente Le dice hermanos Ciñanse bien El entendimiento Ciñanse bien Manténganse firmes Yo sé que la cosa está difícil Pudo haber dicho Pedro Porque Nerón Los estaba persiguiendo Yo sé que la iglesia del Señor En mi país Está sufriendo persecución ¿O no? ¿Están aquí o no están aquí? Muchos de los nuestros Que han muerto En esta terrible Vorágine de violencia También son creyentes ¿O no? Pero ¿Por qué suele pasar eso? Porque no están Bien ceñidos O ya no se Ya no respetan ¿Verdad? Que los templos Llegan a hacerlo ¿Estamos aquí o no estamos aquí? ¿Por qué? Porque la iglesia Se hizo un poquito Laodicense Como lo narra Allá en el capítulo 3 De Apocalipsis Donde dice Que sea siempre Que esté siempre vestido Para que no descubran Tu desnudez En un aplicativo A una iglesia Liviana Como era la iglesia De la odisea Se parece mucho A la que tenemos Dice Estén siempre preparados Porque a la hora Que no pensáis Le dijo el Señor El hijo del hombre ¿Dónde está ahí? Versículo 40 1240 de Lucas Léalo Claro que se refería A los judíos Claro que se refería A ellos Porque no le habían captado Que preferían ser Este tipo de servidores Y no de aquella Hermosa iglesia Que ella viene Con el que se ha casado A Israel Le va a repartir Lo que tiene que repartirle Porque Dios es fiel Pero a su iglesia Se la lleva antes ¿Dónde está su iglesia? Allá está uno Hasta la iglesia de Cristo A ver ¿No hay más? Dos Tres Es que ya van a ver Porque hice la pregunta ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Barney no Barney aunque es muy grande Solo le puede decir Te quiero yo Y tú a mí Es chiquito Porque la mano es pequeña Pero usted tiene mano grande Déjale hacia arriba Si es la iglesia La iglesia de Cristo ¿Cómo se es la iglesia de Cristo? Cuando se ha recibido a Jesús Como Señor y Salvador ¿Qué se necesita para recibirlo? Reconocer que ha pecado Y si usted como Ex servidor Porque aquí también puede Que haya ex servidores ¿Puede que haya ex servidores? ¿Puede? ¿Qué le pasó? Se me cayó el cincho Acá hay un cincho Puede fajarse Y su Señor puede venir No me diga que Dios No le ha dado una oportunidad Porque los muertos En mi país Quisieran estar en este ratito Dice Como quisiera la oportunidad Que el hermano Que está en el tabernáculo De Apopa Tiene ahora Él se está durmiendo Y aquí no hay descanso Porque en el infierno No hay descanso Dice la Biblia Que no tienen descanso De día ni de noche No hay descanso No hay Porque es eterno El castigo Si esa persona Se le permitiera salir de ahí Y estar en esta tarde Le aseguro Recibe a Cristo corriendo Y dice Deme un uniforme Para servir ¿O no? Pero ya no se puede Porque el que tiene Las llaves del infierno Es mi Señor Jesucristo No vayan a ser Como el pastor Fulano de tal Que estaba por ahí Diciendo Miren Vamos con el hermano Y diga Señor Tene misericordia Inclusive De las personas Que están en el infierno Y a cuenta de que Si tuvo su oportunidad Antes se burló Se mofó De aquel Que dio gratis La salvación Ahora se están dando cuenta En ese ratito Que si es verdad Porque Dios no miente Si es real el cielo También es real el infierno Servidor Si se ha soltado de servir Estamos a tiempo Porque Jesucristo No ha venido Empiece Búsquese la manera Pregunte Cómo se hace la cosa Capacítese Haga el esfuerzo Hermano Haga el ejercicio Con todo mi corazón Porque el beneficiado Con servirle Es usted Porque usted no es Señor Usted es siervo Y yo soy siervo Por eso Por eso Él es mi Señor ¿Quiénes dijeron Que Jesús es su Señor? Revanta la mano Y ese Señor Es su dueño Él le manda Yo sé que servir Se sacrifica a la familia O no se sacrifica a la familia Hermanos servidores Se sacrifica a la familia Se sacrifica a uno mismo Y usted piensa Que bonito Lo que está haciendo El pastor allá en Italia Eso es pesado Tres cultos este día En un país Que no es este Le aseguro que ese hombre Está extrañándolos a ustedes Los está extrañando Y con ganas Quiere venirse Pero no Para eso Dios lo llamó Y oramos para que Dios Lo fortalezca Porque también Esa gente necesita Conocer al Señor Y Él sabe Que también Aquí hay servidores fieles O no hay servidores fieles No por Él Sino porque saben Que su Señor Viene pronto ¿Quiénes han servido? Los que alguna vez sirvieron Sin ninguna pena Han servido Levanta la mano Los que ya sirvieron Y que ya no están sirviendo Los que ya no están sirviendo ¿Qué están sirviendo? Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Once, doce, trece, catorce Rollos de tela Que se van a vender Porque usted Se va a plantar bonito Mientras su Señor No viene Sírvale a Él Sírvale a Él No permita que otro Se vaya al infierno Por su falta De ceñirse la ropa Y si tiene un uniforme Y lo dejó ahí colgadito Vaya, quítenle La polilla Lo que tenga por ahí Polilla No dije pulgas Dije la polilla La polilla Y lo que tenga Y preséntese delante del Señor Y dígale Señor Aquí estoy Perdoname No te había entendido Tengo mi lámpara Pero fíjate que le falta aceite Eso no es problema Si le falta aceite Hay abundancia Que es el Espíritu Santo de Dios Denle un fuerte aplauso A Dios hermano Denle un fortisísimo aplauso De verdad Estamos a tiempo todavía Cristo no ha venido Ahí se puede llenar eso todavía ¿O no? Porque ayer Estaban en San Miguel Super llenos ¿Sí o no? Llenísimo Hoy quedó vacío ese estadio El águila perdió Empató Pero igual perdió Pero nosotros Levantaremos alas Como las verdaderas águilas Dice Isaías Dele gloria a Dios hermano Vamos a ver Quiero orar por usted Me queda un minuto Un minuto Póngase de pie Quiero orar por usted En este momento Acabamos de terminar Una predicación Y si usted es alguien Que nunca le había recibido Estimado amigo Yo le invito A que usted haga esta oración Señor Jesús Yo te recibo Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Me arrepiento Señor Porque soy el pecado Gracias le doy al Padre Porque él envió A su Hijo Jesucristo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy Si usted es un hermano Que ha estado escuchando Esta palabra Le invito a que la ponga En práctica Y así Poder ser personas De bien en esta sociedad En el nombre de Jesús Me despido Amén Y Amén Gracias Señor Gracias Señor Amén Amén